Continuamos aquí porque el tema, lo que se está hablando ahorita, la relación entre Yajaira Plasencia y Yair Mendoza. ¿Será cierto o no será cierta? Por acá dicen que es armado, otros dicen que no es armado. Mejor volvamos a escuchar lo que dijo el productor musical de La Salsera, Alfredo Di Natali, para de mañana. Adelante. ...que se comenta lo que está sucediendo y el mensaje es el mismo. Somos dos personas normales haciendo algo sumamente normal, que es conocernos y salir juntos. Era evidente que hay que se comenta lo que está sucediendo. Bueno, al parecer esta relación va viento en popa, no sería armado. Y yo la verdad considero que sí hay algo de cierto. ¡Ay, qué crédula! Porque yo le conté, escucha. Ahora eres muy crédula. No, porque acuérdate lo que yo te conté, que en la radio lo que se estaba hablando, que esta relación no viene de un mes, viene de hace cinco meses aproximadamente. Bueno, de todo el año, porque en realidad a ellos los han empayado desde febrero, él estuvo en el cumpleaños de Yajaira en abril, luego en el cumpleaños de la hermana, ahora están en el cumpleaños del papá. No sé si es armado completamente, pero que hay una sazón ahí para promocionarlo a Yajair Mendoza. Es decir, ahí hay algo. El amor también, en el amor cuando uno ama a esa persona, la ayuda, la empuja a salir adelante. Y si es tan tanto, obviamente su reposteadita, su mención del evento. Claro, cuando ella aparece, sí. Bueno, ahora vamos a ver qué tienen en común Yajair Mendoza y Jefferson Farfán. ¡No! ¡Me muero! ¡Que ni lo vea Jefferson! La plata no creo que sea. A ver qué tienen. ¡Guau! Bueno, aquí tenemos, tiene 32 años, Yair Mendoza y es cantante de salsa. Ahora se dedica a la salsa porque empezó como baladista y Jefferson Farfán ha cumplido 38 años en octubre y es futbolista que, bueno, ya se está retirando del fútbol, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que a los dos les gusta la salsa y las salseras también, obvio. Y otro detalle, a Yajaira lo que tienen en común es que los dos son, bueno, uno más chocolatito que el otro, bastante más chocolatito, pero ahí está, le gusta el color serio. ¿Y sabes en qué se parece también? Que los dos, porque ya que los hemos visto a Yair en la playa, los dos tienen su pancita también. ¡Ah, sí! Porque Jefferson no es que tampoco... Jefferson tiene cuadradito. ¡No! Antes lo tenía, hace años, pero ahora ya yo le veo como que ya no, lo tiene medio abultadito por acá. ¿Cuál te quedas, Daniela, con Jefferson o con Yair? Ay, no lo conozco a Yair, tendría que conocerlo, pero a simple vista, creo que con Jefferson. Con Jefferson. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, me gustan más los futbolistas, creo, que los músicos. Vamos a ver el siguiente pantallazo. A ver, ahí está. A ver, tiene un hijo, Yair Mendoza, un hijo de 12 años, es separado de la madre de su hijo. Jefferson Farfán tiene tres hijos y también es separado de las madres de sus hijos. Así es, bueno, el que tengan o no tengan hijos no los hace nada distinto, ¿no? Lo importante es el tipo de relación que puedan llevar. Y obviamente, una mujer que se mete con un hombre que sabe que tiene hijos, pues sabe que también en algún momento va a tener que compartir con todos los hijos. En este caso, ¿se verá Yaira compartir también con los hijos como en algún momento lo hizo con los hijos de Jefferson Farfán? Ahora, ellos dos están separados de las madres de sus hijos. Eso quiere decir, bueno, pues que ambos no tuvieron una buena relación con esas personas, se separaron. Y bueno, ¿qué pasará? Que eso de repente, no sé, hace que se puedan fijar en otras personas. Y bueno, ahí entra, pues, Yaira. Claro, hay que siempre estar, ojito, ojito también, ver bien el prospecto. Pero vamos a ver, ¿qué tienen en común o cuál es la diferencia entre Yaira y Jefferson Farfán? Tocamos la pantallita. A ver, dice, luego del primer ampay, regresó con él la semana pasada. Y luego Jefferson, luego del primer ampay, regresó con él durante la pandemia. Bueno, en el caso de Yaira, durante muchos meses se les ampayaba juntos, hasta que un tiempo como que ya no se les vio hasta el último ampay. Entre comillas, ampay de Punta Cana, porque yo no me lo creo mucho. ¡Es ampay! Y Jefferson con Yaira. Bueno, ustedes saben que ellos tuvieron una relación que terminó porque al parecer Yaira lo engañó. ¡No! Sí, y acababan de Yerson Reyes. Eso no fue ni al parecer. La metrallita. Porque él lo confirmó, él lo confirmó los impuestos que tenían, pero luego ellos regresaron, ¿no? Bueno, y con Yair, no es que regresó con él la semana pasada. De repente, si Carla dice que hace cinco meses ya han estado en rumores. ¡Habían rumores! Había más de cinco, si ya estamos en diciembre, diez meses. O sea, de repente ese tiempo que están, ¿no? Nos están conociendo. ¿Sabes lo que pasa? Que como al inicio no les ligó esas saliditas, la gente como que tomaba sin importancia lo de Yaira. Y más predominaba el hecho de que Pancho Rodríguez no podía ingresar al Perú y que la culpable habría sido Yaira. En eso se centró la atención. Y recuerda que en ese momento Yaira se la empañaba con varias personas. Entonces, como que no se tomaba muy en serio. Y que lo chapó a Nelly también el año pasado. ¡No le digas! Es probable. Vamos a ver otra comparación más. Para que me ayudes. ¡Pin, pin! ¡Pin, pin! ¡Dale! Ahí está. Fue empañado por primera vez con Yaira en el 2019. Y con Jefferson Farfán fue empañado por primera vez con Yaira en el 2016. Bueno, nada más tienen el dos, el cero y el uno de... ¡Diferencia! Ahora, no recuerdo muy bien el empay del año 2019. Era entre amigos, era como que entre amigos. Siempre pasaba piola. Pero yo recuerdo que este año hubo un empay que se dio a notar como que un poco más íntimo. Porque si no me equivoco fue dentro de la casa de Yaira y como que se veía que pasaban cosas. Y como que había un acercamiento mucho más que de amigos. Pero ahí quedó el tema hasta las últimas imágenes donde se les ha visto acarameladitos en Punta Cana. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué será que a veces ves a alguien en saliditas y no te imaginas? Y de repente lo ves y con ese ya le arman todo un show desde el principio. ¿De qué dependerá? Es que los gustos de Yaira son bien variaditos, ¿no? No, claro, porque... Néstico, Néstico, Tú Hernández. Pasamos por Pancho Rodríguez, Jefferson Farfán, Yaira Mendoza. Es decir, Dios mío, en la variedad está el gusto, dice Yaira. De todas maneras. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la otra diferencia? A ver, Yaira no es conocido mundialmente y Jefferson Farfán es conocido mundialmente por el fútbol. Y ahora que ya se retira de la lanza, ya. Bueno, lo chimpunes. Lo que yo me pregunto es, ¿extrañará a Yaira Plasencia los regalos que le podía hacer Jefferson Farfán y que de repente no se los puede hacer Yair? ¿Cómo habrá sido de Punta Cana, Kurt? ¿Quién crees que habrá pagado el hotel? Ah, no. Yo sí creo que Yair pagó lo de Punta Cana. Yo sí, yo no me la hago a la yaja pagándolo de Punta Cana. Escúchame, pero a mí también hay una cartera muy costosa. Hay alternativas también de regalo para personas que por ahí no alcanzan para esa economía. Pero qué sentirá ya, Jaira, ¿no? Después de haberlo tenido todo en Moscú allá, en la época de la pandemia. ¿Te acuerdas? Las zapatillas y todos los regalos. La sacó de son tentación, le puso a la orquesta, sacó a todos los músicos, la tenía como dueña y señora de todo. Bueno, en todo caso pasó por engreimientos y ahora no los tiene tantos. Raro, ¿no? Porque yo les cuento que el viernes estuvo en el chimesito, pero hay un ratito. Pues el viernes fue el lanzamiento de la nueva temporada, el nuevo logotipo de Radio Panamericana. Y ya Jaira fue al evento. ¿Llegó con Jair? No, llegó sola. Fue solita. Fue solita, no fue acompañadita la bebé. Pero bueno, quiero darle las gracias el día de hoy a Florería Sirius en pantalla.